El Comité Binelli de Libertad, como fuerza política del Frente Amplio también, estamos en acuerdo y somos parte de la comisión del pre-referéndum que se está trabajando para la recolección de las firmas para lograr el referéndum de la LUC. Tenemos tiempo de un año después de la promulgación de la ley, que sería hasta el 8 de julio del 2021, para entregar las firmas a la Corte Electoral. ¿Qué significa este pre-referéndum? Bueno, tenemos que conseguir 700.000 firmas para que estén de acuerdo en que los 135 artículos que se decide en esta comisión derogar, por lo menos tengan la posibilidad de un debate, que eso es lo fundamental en este caso. El referéndum es una herramienta fantástica de la democracia plena que tenemos y democracia directa, que lo que hace es, bueno, más allá que nosotros hayamos votado representantes para el Parlamento, bueno, en realidad ellos están decidiendo una ley de urgente consideración que fue aprobada en un plazo muy rápido, donde las diferentes organizaciones sociales que se ven implicadas en estas reformas tan de vulneración de derechos y tan profundas que se están haciendo mediante esta ley, tuvieron un poquito de tiempo para sus exposiciones de fundamentos del por qué no o el por qué sí en la comisión que estaba trabajando para esto. Y bueno, y se votó esto en medio de una pandemia donde habían otras cosas mucho más urgentes, como la que se estaba produciendo de falta de trabajo para los compatriotas y los ciudadanos, la falta de alimento, muchas otras cosas y bueno, tomar medidas desde otro tinte. Y se siguió trabajando en esto y se aprobó. Entonces entendemos que hay algunos artículos que los cambios que proponen son sustanciales, que lo que hacen es, centralizan básicamente, centralizan el poder de decisión en el Ejecutivo, recorta derechos y transforma en varios aspectos el funcionamiento profundo del Estado. Hay reformas en la educación y por nombrarte situaciones así que rompen los ojos, por ejemplo, es que la educación, se le saca el concepto de público al título, no es un sistema nacional de educación, antes es un sistema nacional de educación pública. Y esto básicamente es que se empieza a abrir las puertas para que los centros privados y dirigentes de centros privados puedan interceder en las propuestas, en estudiar las propuestas de la educación nacional. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, eso es algo a debatir, ¿no? Porque en realidad la educación pública, que hasta ahora teníamos educación pública, es una cuestión de Estado. Y si bien los privados tienen todo a su impronte y tienen que cumplir lo que la educación pública estatal se manifestaba o eran los lineamientos, pero entonces al ingresar los privados a estas decisiones también hay que tener en cuenta que mucho de la educación privada tiene que ver con alguna religión, ¿no? Hay muchas escuelas, colegios, liceos, muchas instituciones educativas que tienen un tinte religioso, que eso no está mal, no está bien, pero eso no se juzga. Pero la cuestión es que al ingresar estas personas o estos jerárquicos a la forma de cómo preparar o cómo planificar la educación nacional, hay que tener muy en cuenta que esto se separe, ¿no? Porque el Estado Uruguayo es un Estado laico y eso hay que respetarlo porque es libertad de culto y no se tiene que mezclar. Entonces esto puede ocasionar tintes muy grises, ¿no? Tintes muy diferentes en cuestión de lineamiento educativo. Y eso es algo que también es necesario profundizar y debatir. Por eso el Frente Amplio es lo que sugiere a la población, más allá de que sea la corriente política del Frente Amplio que esté también apoyando, usar esta herramienta de referéndum y necesitamos el apoyo de todas y todos. La cuestión es que se debata, que la población sepa qué es lo que se votó, qué es lo que se está queriendo derogar. Por ejemplo, también la inclusión financiera es otra cosa, que también hay unos pequeños cambios que, si bien el gobierno del Frente Amplio logró que la inclusión financiera, más allá de que algunas resistencias hubo, o que duró o que costó la implementación, pero da la garantía de transparencia y da la garantía de que los fondos están siendo legítimos en todos sus sentidos. Por supuesto que siempre habrá alguna válvula de escape, pero se trata de minimizar todas esas y que en realidad sea lo más transparente posible y lo más legítimo los fondos que circulan. Bueno, en este caso, además de aumentar el tope de las transacciones en física, en moneda corriente, se aumenta mucho el tope. Esto quiere decir que si antes había más allá de 100.000 dólares, más allá de ese tope se tenía que hacer en banco, y ahora se libera eso como para que pueda surgir plata de dudas a procedencia al corriente. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, hay que debatirlo. Para nosotros está mal porque se estaba cumpliendo con un proceso de transparencia legítima y esto, al soltar ese tope o al elevarlo, hace que puedan surgir determinados otros fondos y otros negocios que tal vez quedan al escape y que en eso permite que no se aporte por ese monto. También está con el pago de los sueldos a los trabajadores que libera que el trabajador decida en cómo quiere recibir su salario, si por banca financiera o en mano. Y esto es una trampa porque en realidad los trabajadores, es hasta qué punto pueden elegir cuando hay un empleador con tanto poder o con esto de, bueno, estas son mis condiciones y si no las aceptás prescindo de tus servicios. Entonces también es una forma de decir que la libertad, se propicia la libertad de uso del dinero, pero en realidad no se está garantizando que eso suceda, que sea realmente la libertad de elegir. Esos son temas pequeños, detalles mínimos, pero en realidad lo que se necesita es poder debatir, lograr que se piense, que se nos considere como somos, ciudadanos y ciudadanas pensantes, y que reflexionemos en las cosas y que podamos elegir y que activemos la democracia directa que tenemos. Y bueno, además el proceso se está llevando bien, hay un buen ritmo acá, varios compañeros y compañeras lo están haciendo, más allá del frente de otras organizaciones sociales y se está llevando bien. Sí hay que hacerlo sin pausa, pero con mucho cuidado, porque las papeletas tienen que cumplir con determinados requisitos y determinada elegibilidad en la letra y sobre todo en las huellas digitales, que lo que hacen es que, bueno, la Corte Electoral luego lo tenga que dar por válida cada una de las firmas. Entonces, por supuesto solicitamos que se haga con el mayor cuidado posible, con el número de credencial válida, con la letra lo más legible posible y la firma con que esté de la misma forma de la credencial. Bueno, en el Comité del Frente Amplio, que ahora está ubicado en 25 de mayo y 25 de agosto, los martes y los jueves los invitamos a pasar entre las 10 y las 12 o las 19 y las 21, porque vamos a estar allí recogiendo las firmas de las personas que quieran pensar, que quieran sentarse a debatir y a escuchar un buen debate de los cambios que se avecinaron con esta nueva ley y que pasaron desapercibidos porque había muchas otras situaciones que atender, capaz que con mucha más urgencia, y esto pasó así, sin demasiadas discusiones. Y bueno, eso es lo que queremos hacer con este referéndum, potenciar que el poder está, por supuesto, en el pueblo, que nosotros somos los que elegimos, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Y bueno, para eso necesitamos tener todos los detalles de lo que sucede, los cambios, todo lo nuevo que se propone y lo que se deja de hacer. Y bueno, y ahí cada uno verá si corresponde o no, si está bien o no. Y bueno, pero para eso es el referéndum, por lo menos para darnos tiempo para reflexionar, pensar, saber, tener conocimiento de las cosas y ver qué es lo que nos conviene como pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!